¡Hola a todos! con lo que es el propio MIR4 hay otras maneras esta sería la manera más básica simple de agarrar y tratar de rushear y de paso les comento algo que esto es algo que viene es un patrón se podría decir dentro de los juegos de MIR4 por lo general enseguida que lanzan estar en lanzamiento es algo bastante importante porque tratar de buscar lo mínimo indispensable para sacar el token es una manera bastante interesante al menos de sacar bastante plata con poco esfuerzo en cierta manera e incluso una pequeña inversión se podría decir que acá en el juego sería de un dólar que te dan más estamina e incluso te brindan como es más daño por ejemplo hasta level 10 creo que es experiencia FK por dos horas déjame ver acá son ayudas que te dan, es un busteo sin duda alguna, si dos horas y durante siete días es el beneficio de esto acá bueno y aumento de vida hasta level 80 ¿qué ocurre? por lo general tratar de rushear esto el primer día es muy importante entonces yo voy a estar trayendo todos los lanzamientos de Wemix acá en el canal este mes vienen lanzamientos muy importantes como es Big Time claramente no es de Wemix pero ya voy a estar haciendo un video de ese juego que se viene bastante fuerte con mucho hype e incluso free to play al parecer tengo que ver eso me han comentado no estoy seguro pero los de Wemix creo que todos van a ser free to play el próximo que viene es el Dark Eden M este juego viene bastante interesante yo creo que va a estar muy lindo de probarlo pero claramente va a ser solamente por un lapso de tiempo donde nosotros vamos a tener esa manera fácil por así decirse de 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 farmear la platica ¿no? ahora una cosa es cierta si ustedes quieren luego tener más ingresos y demás van a tener que jugar el juego van a tener que entenderlo van a tener que empaparse más de él porque claramente eso hace con que termines ganando más a largo plazo ¿no? entonces yo creo que más allá de todos los defectos y las cosas negativas que puede tener Wemix con sus juegos eso es un punto positivo son juegos y que terminan generando ganancias y de manera free to play que eso me parece muy importante muy interesante que voy a estar hablando después más adelante que esto es lo vengo mencionando en los últimos videos que es el hecho de traer gente que tenga experiencia e incluso genere ingresos con los otros juegos de de Wemix bien este juego es nada más hay que alcanzar el 40 luego de alcanzar el 40 se te va a liberar acá en la pestaña tick que es el icono básicamente el nombre del token yo tengo un tick que básicamente nada más tenés que farmear lo que es el el material forjando voy a forjar uno acá necesitas los crystal que es el recurso para poder farmear este token si no estás ambientado con el tema de Wemix Wemix es otra aplicación el juego y la aplicación están en playstore otra cosa el juego para la gente de Colombia no aparece van a tener que usar VPN o descargarse el APK volviendo al tema de la wallet la wallet es donde van a estar los tokens de todos los juegos que Wemix esté gestionando en el caso 1004 Cryptornado y cada juego tiene su token obviamente este juego Shulgang vienen más juegos como como es ahí yo los mostré en el canal el Dark Eden M que también tiene su propio token que ahora no recuerdo su nombre vieron allí aumentó acá como pueden notar la cantidad de token tengo dos tokens vale 0.1 120 algo de de dólares el token si vamos a la aplicación muchos me preguntan en el stream como yo sé el precio por ejemplo de un token miren acá tenemos el Tornado el Swansea el Draco que es de Mir4 la Hydra que es el otro token el de Gobernanza que llegó para opacar un poco los 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 bots que futuramente pretenden poner en otros juegos este token acá Hydra el Slyderium el Milico que es el el Crypto Conflict el el TIG TIG y el Depco que va a ser de Dark Eden M para mí este juego se viene hermoso a mí me gusta la mecánica que tiene por lo poco que vi así que que nada si ustedes quieren que traiga más información de todo esto no se olviden darle a like y suscribirse claramente bueno ustedes van a ir al token que sea esto acá lo que les voy a mostrar ahora les va a servir para saber el precio de todos los tokens que vengan de los juegos de Wemix ustedes van al token van a la parte de Dex así como cliqué y les va a aparecer este panel y ahí es donde ustedes se preguntan qué significa eso acá les va a aparecer el precio en Wemix Credit el Wemix Credit tiene el mismo valor de Wemix no sabría explicarles por qué ellos usan esta mecánica yo creo que solamente para poder hacer el trade y luego poder hacer directo con Wemix esto ya sería un tema de software no sé si es para sacar más comisión de la gente sinceramente no sabría decirles con excesitud por qué pero el precio de Wemix Credit es el mismo que Wemix ok Wemix Credit es el paso anterior de llegar a Wemix es decir tenemos el token en el caso del TIC vamos a Wemix Credit y de Wemix Credit vamos a Wemix bien cuando aparece este precio acá esto es el precio en Wemix Credit y cómo sabemos el precio de Wemix Credit nada más nosotros vamos a lo que es CoinGebco CoinMarketCap y buscamos el token de Wemix para saber el precio actual del token ok y acá por ejemplo 6.68 este es el precio de Wemix entonces lo que yo voy a hacer es 4.68 por y voy a la aplicación acá y multiplico por esto 0.0524 ok y ahí le doy igual vale esto ojo subió es como que hoy estaba 0.100 y algo yo tengo 2 tokens de esto entonces por 2 claramente vos miras esto y es no pero esto no es nada 0.49 se farmea muy rápido claramente cuando ustedes van al mapa que les voy a estar mostrando ahora queda un poco difícil el único problema de esto que no es manual ustedes van a tener que estar caminando esto es interesante que al menos no es full manual ustedes van a tener que ir buscando van a tener que jugar no va a ser full afk eso me gusta bueno y de un momento de un momento que vea vea de un momento listo yo tendría medio dólar no me sirve esa carne nada más lo estoy haciendo modo de prueba y esto acá supongamos que ustedes tienen vamos a ver el acero con 2 tokens vamos a dar de cuenta que tenemos 20 sería por 10 porque acá es el cálculo de son 4 dólares 5 casi casi 5 dólares con 10 se consigue muy rápido este token porque son solo 500 si ustedes se fijan son solo 500 para hacer el canje miren 549 y por cada picada por así decirse son 38 llegan a ser 40 veces se consigue rápido nada más tienen que encontrar el cristal como hay mucha gente farmeando dificulta un poco pero en transcurrir del tiempo se termina farmeando bastante yo creo que avanzar en el juego termina siendo más rentable diría yo claramente porque al menos siempre en el inicio y después tenemos los eventos yo todavía no sé si se consigue mucho en el tema de los demás eventos más adelante porque falta contenido en el juego entonces son cosas que son importantes ir conociendo dentro del juego y lo que me gusta lo que trae la empresa es esa cosa de saber de tener que jugar entonces la verdad que personalmente me gusta eso pero bueno son juegos muy nicho entonces eso también no ayuda mucho al precio bien estoy jugando 1004 también ahora como yo saco el token primero ustedes van a tener que subir al nivel 40 nada más haciendo las misiones acá principales que les va a aparecer a la izquierda se van a trabar en momentos donde les va a pedir por ejemplo acá nivel 41 hay misiones donde les pide para hacer el logueo durante 3 días la primera misión que se van a trabar sería esta a nivel el papel nivel 37 en fin y como sigo avanzando ustedes en la parte de evento ustedes tienen eventos básicamente en el día para completar completen esto hay eventos donde les dan mucha experiencia si ustedes se fijan les especifica acá a la izquierda lo que les da tipo experiencia hay unas que les da bastante gold y ustedes van a hacer estas misiones estas serían las misiones diarias y luego acá estas serían las diarias acá las recommended serían las que se repiten vamos a decirles diarias básicamente también y las weekly que serían semanales pero se desbloquea al nivel 50 esto es importante y va enganchado a lo que estaba comentando avanzar en el juego siempre te da más beneficios eso es lógico pero en estas misiones a veces nos dan las misiones en general que nos da el juego nos dan cristal o sea lo que necesitamos para poder farmear el token y a la vez si en esas misiones semanales supongo yo que nos puede dar una buena cantidad de eso permitiendo con que con menos esfuerzo ganemos más es decir esforzarse al inicio siempre tiene su beneficio a largo plazo en fin es solo un detalle que esto acá para mi va a ser ley en todos los juegos que estén por venir o sea lo que les estoy diciendo acá traten de tomarlo como ley en todos los juegos que vengan de Wemix saben el día del anuncio del juego prepárense yo por ejemplo voy a estar en stream trataré de estar estuve en este juego voy a tratar de jugar un poco más y al inicio siempre se puede sacar una buena tajada del juego bien y para sacar básicamente subir al nivel 40 haciendo las misiones las misiones allí del evento como les estaba comentando ustedes van acá a la parte derecha superior luego les va a aparecer el mapa donde se encuentran ustedes van a buscar la parte world map y acá ustedes van a tener el dragon cave que básicamente ustedes van acá y se pueden teletransportar acá en esta flechita o clicando en esto acá que sería el NPC de ese mapa o sea cuando ustedes abren el mapa independiente del lugar donde quieran ir ustedes van a tener NPC acá en la parte de arriba y monster ustedes pueden ir a los lugares de esos monstruos es decir donde respawneran esos mobs o ir al NPC el único NPC que hay en ese lugar es para hablar con él y teletransportarse al siguiente piso como así es como los valles ocultos de 1004 ustedes van a tener básicamente pisos no sé cuántos pisos eran creo que eran 7 si no me equivoco corríjanme donde incluso les aparece acá miren en la parte limitada acá floors sí creo que son son 7 pisos sí bueno al nivel 35 ya pueden ir y básicamente yendo a ese lugar ustedes van a tener el piso 1 2 a partir del piso 3 ya los pueden matar y creo no me acuerdo a partir de qué piso ustedes necesitaban nivel 60 entonces ahí rushear ese nivel a inicio por ejemplo en el caso de este juego sería interesante porque te estarías ganando tiempo y poder farmear bastante caso solo pienses en farmear en esto lo que me gusta de esto paréntesis es que es un juego ¿entienden? entonces saber cómo cómo funciona la mecánica del juego es muy importante bien volviendo al asunto yo voy a ir caminando porque no tengo TP podría comprar pero no quiero comprar me compré un skin de hecho con el gold que tengo lingotes que serían los lingotes y acá les va a aparecer unos cristales blancos tampoco hay mucho misterio ustedes clican y pueden incluso farmear cuando hay otra persona farmeando o sea más de una persona puede farmear eso entonces ustedes van a tener que caminando por el mapa encontrar un cristal y farmearlo y así sucesivamente y en cuestión de una hora ustedes se farmean fácil más de un TIG o sea muchísimo se farmea demasiado es absurdo tanto que el precio empezó muy alto el precio del TIG y ahora ha bajado una barbaridad bien voy a poner pausa hasta llegar allá porque si no no llego más voy a aprovechar también y mencionar el tema de la rentabilidad tanto de este juego como cualquier otro tipo de juego miren es difícil proyectarse en los juegos es algo muy complicado yo lo que les puedo decir es que si ustedes pretenden sacar beneficio traten de manejar un tema de porcentaje dentro de lo que ustedes recolecten dentro de los juegos es decir por ejemplo quiero sacar dinero pero quiero avanzar más para ver qué tan rentable me puede ser más adelante porque el recurso el cristal les va a servir entonces ustedes pueden agarrar simplemente seguir jugando y sacar un porcentaje para su personaje por ejemplo e ir avanzando para ver qué tan bueno puede ser el juego pero al inicio como les comentaba siempre sacar el token les puede dar mucha plata así que eso depende de cada uno el tema de la rentabilidad el tiempo que ustedes le van a brindar no se olviden que esto es free to play es un juego y la premisa de Wemix es traer juegos donde no sean jugar para ganar sino jugar y ganar es decir beneficiar al jugador tryhard el jugador que se dedica al jugador que avanza dentro del juego y eso me parece bien porque eso es lo que hay que traer para este mundo de los juegos play to earn y dark edenm ahora que me acordé viene con nft al parecer se iba a lanzar el 31 suspendieron eso yo creo 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 que si están enterados supongo yo que big time es un proyecto que viene bastante hypeado yo creo que van a lanzar después de big time no sé porque como viene en abril creo que vendría en abril el big time hay que ver hay que ver no sé porque suspendieron el 31 de marzo salía y ahora van a sacar no se sabe la fecha porque no dijeron me parece que sería una mala jugada que sacaran justo cerca de las fechas de big time yo creo que sería interesante que lo sacaran un poco antes y no en el día que salga big time porque creo que les va a joder bastante no sé ahí depende de eso pero bueno tampoco es algo que impida a la gente de jugar los dos juegos bueno llegando acá a la dragon cave por ejemplo yo llegué en el npc en el npc ustedes van a clicar en el npc acá y les va a aparecer por ejemplo acá en mi caso 2f 2f sería el segundo piso de la cueva y si van de vuelta al npc les va a aparecer el 1f y el 3f ok acá yo creo que ya se puede dar ya los pueden matar entonces yo voy a volver al 2f me voy a quedar al 2f y acá es donde voy a empezar a buscar el cristal es blanquiciento está en el piso tampoco es mucha dificultad de encontrar esto cuidado los mobs acá que son nivel 70 o sea los pueden matar de un par de hits y bueno o sea toca buscar gente toca buscar el 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 cristal es cuestión de ir acá acá hay uno acá hay uno hay putísima madre ahí desaparece eso y ahí ustedes recolectan miren recolecté no me parece 34 34 cristales y necesitamos 500 o sea yo creo que van a nerfear esto esa es otra cosa que les iba a comentar todos los juegos que vengan de Wemix por ejemplo el gunship miren 40 el gunship tuvo una cosa que venía un pack super roto 34 cristales super roto donde básicamente te busteaba demasiado miren ahí se terminó como ven yo y esa persona estábamos farmeando y nada es como que se termina rapidito pero en estos 34 ahí ya tengo una quinta parte de lo que es un tick yo sé que muchos van a decir ah no es nada pero bueno que se yo la premisa acá miren encontré un cristal solito para mi solo easy bueno así se consigue básicamente el cristal haciendo misiones también no se olviden que haciendo misiones les van a dar yo creo que solo me da más no 38 no me da lo mismo aquella persona no se dio cuenta que yo estaba formiendo acá y nada ustedes van a estar haciendo esto las misiones como les he comentado ustedes van a estar dando mucho cristal y bueno me voy despidiendo si ustedes quieren que les traiga más contenido tanto de los juegos de Wemix no te olvides de dar a like ellos van a tener 100 juegos este año entonces queden atentos al canal yo les voy a estar trayendo obviamente que para mi va a ser muy difícil poder profundizar en alguno porque estoy metido en todos tratando de ver todas las notificaciones que vienen por parte de Wemix los cambios que tienen en fin cualquier cosa no se olviden de comentar en los videos que eso me ayuda un montón ahora el tema de recomendar cosas me recomendas subir de nivel farmear esto esto va de cada uno como les comentaba esto acá requiere que ustedes estén de manera activa es decir ustedes no pueden farmear esto de manera automática por más que esté farmeando ahí de manera automática buscar los cristales eso requiere que busquen de manera manual no tiene un auto como para estar farmeando y nada o sea es como que es cuestión de medir el tiempo que ustedes tienen cuánto le piensan dedicar si lo van a tomar como algo para ustedes y nada así que sin más si llegaste a esta parte del video te agradezco un montón gracias y bueno nos vemos en los próximos videos de los proyectos de Weimade que voy a estar trayendo así que sin más bye bye que pases bien gracias por aparecer y nos vemos gente de Weimade de Weimade y nos vemos